¡Uy! Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún eres es modo mi querer Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura O más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Y esa mujer que tu ofende es tan fácil Vivió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Y esa mujer que tu llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandronaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura O más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Y esa mujer que tu llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Y yo, que tú abandonaste Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Con cariño y con ternura que ya logro recuperarme Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Y si así fue que poco a poco Yo logré levantarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Y donde tú me dejaste Y donde tú me dejaste Pero todo y todo lo que tú me pidas Con cariño voy a buscarte El que todavía tenga fuerza Quebrado una bulla Quebrado una bulla Quebrado una bulla Y donde tú me dejaste Y donde tú me dejaste Y donde tú me dejaste Y esa mujer volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Y donde tú me dejaste Y donde tú me dejaste Y dice que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que sin mí lloraste Esa mujer, esa mujer Pero que supo revivir un corazón desecho Y dice que quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Pero que todo lo que pida yo le daré Y dice que quiero Con esa chiquita te juro me curé Esa mujer, esa mujer Y que ya cambió sin mi manera de ser Y dice que quiero Ahora no puedo estar sin su querer Muchas gracias Es la cosa Aplausos 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 Aplausos